Llegó el momento, Alex. ¿Estás preparado? Por supuesto. Ya puedes venir, Paloma. ¿Sabes que estás encantadora? Todavía me miro en el espejo y no me conozco. ¿Y te gusta la imagen que refleja el espejo? Sí. Pues muy pronto harás tu primera aparición en público. Eso me asusta. No debes temer a nada. Tienes dos apoyos formidables. Tu belleza y yo. Cuando tengas miedo, sonríe. Nunca demuestres ese miedo. Sí, Alex. ¿Qué sientes? No sé. Una mezcla de confusión, dudas, temor, felicidad. ¿Felicidad? Ya lo ves. Y hoy ha solo subido un peldaño. ¿Qué será cuando estés arriba? Tal vez me sientas sola. No. Yo siempre estaré a tu lado. Y juntos contemplaremos el mundo a nuestros pies. No. 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 Gracias por ver el video.